Hermanos, muy buenas noches. Hemos celebrado el domingo 16 de julio y la intercesión le hemos pedido a la Santísima Virgen María del Carmen. Hemos encomendado a todos nuestros conductores, marineros y todas las personas que bajo esta advocación han madurado y van en proceso también de crecimiento de la fe. Pidamos al Señor que nos deje iniciar esta semana como lo hemos hecho hoy con la Eucaristía, con la alabanza al Señor, el Sembrador, que ha sembrado en nuestros corazones la palabra. Él mismo es el Sembrador. Que esta palabra dé mucho fruto y que seas tierra buena. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a pedir humildemente perdón por nuestros pecados. Que hoy nuestra confianza en Dios aumente y pidamos perdón por nuestras dudas, desconfianzas, ante tanto amor, ante el amor que se ha revelado y se ha manifestado en la cruz. Digamos juntos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Santa unidad y trinidad beata, con los destellos de tu brillo eterno, imponde amor en nuestros corazones, Mientras se va alejando el sol de fuego, por la mañana te captamos loas, y por la tarde elevamos ruegos. Dios Todopoderoso, pidiéndote que estemos algún día, entre los que te alaban en el cielo, glorificados sean por los siglos, de los siglos el Padre y su unigénito. Y que el glorificado con entrambos, sea por tiempo igual el paracleto. Amén. Aumenta nuestro amor, el ardiente amor en esta noche. Desde la mañana le hemos cantado al Señor, y ahora cuando entra la oportunidad de descansar, la trinidad en nuestro corazón, recibe nuestra mayor adoración, infunde amor en nuestros corazones. Así, hermanos míos, con el Salmo 91, empezamos una confianza maravillosa en la protección de Dios en esta nueva semana. Que todas las horas que van a transcurrir sean el signo del amor esplendoroso de nuestro Dios, nuestro Padre. Y que podamos decirle, así humildemente, al amparo del Altísimo no temo el espanto nocturno. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor. Refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Dilo de nuevo, por favor. Refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas. Bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha. A ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados. Porque hiciste del Señor tu refugio. Tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda. Porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas. Para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras. Pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí. Lo libraré. Lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Lo defenderé. Lo glorificaré. Lo saciaré de largos días. Y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Al amparo del Altísimo. No temo el espanto nocturno. Él estará contigo en toda tribulación de esta semana. Te defenderá. Te glorificará. O sea, nos sube en la cruz para crucificar. Nuestras pasiones. Y para dejarnos libres. De todas las ataduras y esclavitudes. El Apocalipsis en el capítulo 22, versículo 4. Nos llena de esta alegría. Verán el rostro del Señor. Y tendrán su nombre en la frente. Y no habrá más noche. Y no necesitarán luz de lámpara ni de sol. Porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos. Y reinarán por los siglos de los siglos. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Todos. Tú, el Dios leal, nos librarás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos. Para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu salvador. A quien has presentado ante todos los pueblos. Gloria al Padre y al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos. Para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Humildemente te pedimos, Señor, que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu Hijo, sin temor alguno, descansemos en tu paz y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas. Por Cristo nuestro, Señor. Amén. Qué alegría rezar juntos y comenzar esta semana en alabanza. Que baje la bondad del Señor y haga prósperas las obras de tus manos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Que la alegría del Señor sea esta noche nuestra fortaleza. Santísima Virgen del Carmen, protégenos, condúcenos, llévanos a Jesús. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, escucha con piedad nuestras oraciones. Amén. Que te dirigimos en nuestras necesidades, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Santísima Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Bendiciones a vamos a dejar para la pl أن ofrecer las obras de las obras, de los demonios de la provincia de la provincia de la provincia, para que sonoremos antes. Paraná, carna, 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 carna 0.5%. Armando рас. Y en cambio es tan bien consultora. Raelán, arwin.